Zonito Mequía Cuando amanece el lumbrante, un hermoso día de sol, el verano agobiante, nos prepara más calor. Tu recuerdo es constante dentro de mi corazón, mas de pronto en el aire algo llama mi atención. Una paloma blanca, vuela por el cielo azul, una paloma blanca, llena la playa de luz, tierna y sensual igual como tú. Tierna y sensual igual como tú. Zonito Tequila Zonito Tequila Quisiera esta noche tenerte conmigo. Zonito Tequila Zonito Tequila Y otra vez ando en busca de un sincero amor, tengo fe, hoy mi suerte es mucho mejor, tengo que vencer hasta mi soledad, que me hace mal y hasta me hace llorar. Hoy despierto solo con mi voluntad, de encontrar a alguien que piense hoy igual. Zonito Tequila 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 Doña Juca, yo las monto, las reposo, se las baño, se las seco, las perfumo, se las dejo como están DJ Jorge, en el mix